Y otra delegación deportiva de Norte de Santander que viaja es la de baloncesto en la categoría pasarela que está en la ciudad de Cali para participar en otro torneo nacional. El quinteto masculino dirigido por Eduard Agelvis, categoría pasarela conformado por los 12 mejores atletas de la región, viajará mañana a Cali con el gran objetivo de estar en el top 4 del torneo nacional. El certamen estará engalanado por 12 equipos en representación de las ligas del país. Sí, eso es un proceso que llevaba a cabo durante 5 meses trabajando con los niños de la categoría pasarela masculina con todos los clubes y con los padres de familia que es uno de los aliados para venir. Nosotros trabajamos en frecuencia 4, trabajamos 4 veces a la semana, lunes y miércoles y sábado y domingo de 2 horas y media trabajamos, aparte que los niños trabajan en sus clubes, o sea que ellos están enfocados y mentalizados que van a ser un buen proceso. Según el entrenador, la fortaleza de este grupo de muchachos es su condición técnica, mientras que la falencia históricamente ha sido el biotipo. Este proceso se ha fortalecido desde hace 5 meses gracias al apoyo de la liga y de los padres de familia. Satisfactoriamente la liga nos ha ayudado bastante, los padres de familia en algunas actividades, porque no tenemos ningún convenio con ninguno, pero la liga 100% ha estado ahí, gracias al presidente John Busamante nos ha colaborado bastante y en este proceso es muy importante que la liga se haga presente. Las principales figuras del equipo rojinegro son los aleros Jason Ropero y Roberto Carlos. El nivel es realmente parejo, pues hay una cantera con grandes condiciones.